¿Por qué algunos hombres dicen que la mujer es como tu segunda mamá? No me gusta ese término, fíjate. ¿Por qué? Creo que eso es machismo. Eso es como esa mamitis. Ese apego emocional que... Tengo a mi mamá, pero tengo a mi mujer que es como mi mamá. O sea, para mí no va eso. No. ¿Qué hay de malo en eso? Está muchísimo. Es el afecto que no lo tienen que poner de ese punto. O sea, tu mujer es tu mujer. Es tu ayuda de idónea. Es la persona que tú elegiste para tu eterna vejez. Tu mamá no te va a acompañar en la vejez. Y yo sé que me van a atacar por eso que estoy diciendo. Y yo tengo a mi mamá, hermosísima, la amo. Creo que mi mamá como suegra es elegante. Y todo lo que le decía la palabra elegante. Mi mamá nunca nos anda diciendo, wey, estás mal con este hombre. Nunca te va a ir mal con este hombre. Mi mamá no da un consejo así. Mi mamá, ¿sabes qué dice? Estás como quieres estar. Estás bien, ahí vas a estar. Estás mal, ahí vas a estar. Inclusive hay hombres que le dicen a su mujer, mami. ¡Mami! A mí me gusta que me digan mamacita. Está bien. Pero mamacita, no, mami. Mami. Mami es como de mamá. Pero que es un problema psicológico. El desapego. Problema psicológico. Me van a atacar a morir en este podcast. Pero es la verdad. Tienen un apego y quieren comparar a su mamá o quieren buscar los ideales. Y si un mamá anda buscando a la mamá en una mujer, entonces, ¿qué es lo que debe hacer? Que no busque mujer y mejor que se quede con su mamá para siempre y se quede cotorro. Cotorro. No serve. No serve. No haga pareja. No haga pareja. Es que no va a funcionar, güey. No le va a funcionar. Por más que se esfuerce en decir que quiere realizar un hogar, ese hombre nunca va a tener los que pesan para decir, voy a llevar a cabo un hogar, una familia, unos hijos. Voy a sacar adelante a mi mujer. Voy a apoyar a mi mujer. No va a poder. No va a poder.